Con profunda satisfacción y agradecimiento quiero informar a la población potosina que el día de hoy 27 de febrero he sido notificada por el Tribunal Departamental Electoral, cuya sala plena ha resuelto dejar improbada aquella denuncia propiciada desde las filas del Movimiento al Socialismo que pretendía mi inhabilitación con falsas acusaciones. A Susana Fuertes continúa en carrera electoral como candidata a primer asambleísta por la alianza Pucazonco. Me siento más fortalecida con mucho mayor firmeza y compromiso hacia los intereses de Potosí y la democracia. Quisieron anularme de la carrera electoral y no lo lograron. Hoy continúo de pie y muy agradecida por las muestras de solidaridad recibidas de la población potosina, colectivos sociales y organizaciones. Gracias por confiar en mí. Continuamos y con más firmeza.